La Pumareja La Pumareja Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Pues tengo la camisa negra Y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé Y fue pura toda tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Yo soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Galopando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, ay, mollero De mi cor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Chivo, chivo, chivo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones. Se invito a bailar con dinamita, si vos sos, con dinamita, si vos sos, con dinamita, si vos sos, de verdad, no me quiere conquistar. ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.